Sacando cuentas No me alcanza el tiempo Para decir lo que tú eres Para cobrar lo que me debes Llanto, tristeza y dolor Es que por ti tanto he sufrido Que ya no sé ni cómo vivo Pero esto ya se acabó Ahora seré de otra manera Me portaré como un cualquiera Al cabo ya para qué Para qué quiero yo este amor Que solo me ha causado dolor Que solo me ha causado llanto Voy a olvidarte pero ya Al fin y al cabo Que más da Puedo encontrar un nuevo amor Ahora seré de otra manera Me portaré como un cualquiera Al cabo ya para qué Para qué quiero yo este amor Que solo me ha causado dolor Que solo me ha causado llanto Voy a olvidarte pero ya Al fin y al cabo Lo que más da Puedo encontrar un nuevo amor Puedo encontrar un nuevo amor Puedo encontrar un nuevo amor Gracias.